hola amigos youtubers soy el trancapux estamos en un video de vaincraft estamos aquí en survival técnico 1.8 chicos episodio décimo si no me equivoco y bueno no que pasa esto es una gran serie que bueno hace mucho que no la subo y bueno mucha gente me lo estaba pidiendo y sé que hace como hace tanto que no lo subo los nuevos únicos que deben ser unos 300 200 horas y no conocen a esta serie porque yo últimamente subo mucho pvp y nada de survival bueno como es mi nombre dice trancapux sobre el técnico pero o sea solo survival y pvp esta serie va a ser ahora que ya no subo tanto esto no sé si me acordaré mucho del técnico porque ya me olvidé un poquito pero bueno no les voy a explicar a los suscriptores nuevos que de qué se trata esta serie para que para que bueno se animen a verlo que está muy bien sino pues que no la vean y que lo vean la gente que le gusta de verdad la serie no y bueno esto es una serie en la cual es una serie survival como cualquier otra la estoy jugando difícil es una serie normal solo que tiene una peculiaridad que es que no es la típica serie survival de toda la vida que matas al dragón y termina esta serie ya matamos al dragón y todo y esta serie continúa porque porque es una serie de técnico de Minecraft técnico que se trata de automatizar lo máximo survival y eso y hacer algunas cosas no granjas y eso entonces bueno tenemos una granja de hierro granja de endermans y bueno en este episodio luego decir eso no quería hacer muchas cosas ya que es la vuelta al survival pero voy a hacer una granjita pero no la voy a terminar este episodio yo creo tal vez si tal vez no pues bueno está acá que va a ser una granjita de como en el título de aranes de cueva con el xp no en el otro día encontré un mineshaft y había un un una un spawner no entonces en este episodio pues vamos a hacer básicamente una granjita no y bueno estoy en las coordenadas como en el 400 400 más o menos porque volvía de encontrar una vaca para encontrar la leche necesaria y bueno se está haciendo de noche lo cual va a ser un problema porque quiero volver a casa rápido así me preparo algunas cositas más que necesito prepararme tal vez no sé y me voy al al lugar no se vamos a tirarnos por acá perfecto y la casa no debería estar muy lejos pero no me acuerdo bien las coordenadas o sea tampoco me orientó me orientó muy bien o sea que voy a ver si la encuentro yo creo que sí me acuerdo esta montaña yo creo que mi casa debería estar ahí exactamente espero que sí porque si no estoy cerca de mi casa yo creo que sí verdad este es el lado de mi casa sí o no sí o no sí o no bueno sí 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 esta torre la hice para ser water drops bien de joda no no la hice para encontrar mi casa porque no necesito eso pero bueno rápido que se hace de noche no quiero que se ponen 800 mil mobs ahora y bueno acá hay una naranja de pollo que se activa el día que hay una naranja de calabaza circoso acá está mi casa que está en construcción que le hicimos en el anterior episodio porque no la terminé y no todavía no la voy a terminar porque quiero hacer cosas más importantes que terminar mi casa no entonces vamos a dormir por aquí este chat era cuando quería dormir ahora porque estuve preparando todas las cosas y eso y bueno arrancó el día no yo creo que tengo todo si no cualquier cosa volvemos y vamos a ir a las coordenadas no que voy a cortar y cuando estemos en camino vuelvo bueno en realidad todavía no estoy ni en camino estoy recién yendo a ella hasta mi casa y bueno me acabo de dar cuenta que es bastante cerca lo cual está muy bien como en acá están las coordenadas son estas menos 39 como venta la gasa como si fuera un servidor porque con la granja de hierro que tenemos en los esponjones pues la verdad que jode bastante hace que el mundo será bien un poco pero bueno espero esperemos que en este mundo no haya corrupción como en la anterior el 1.7 que eso los suscriptores no lo sabrán no sabrán nada de eso pero no tengo ganas explicarles la verdad o sea que eso vamos a ir las coordenadas estamos aquí lo que ya es que ya me pasé es para acá vamos a ir perfecto estamos muy cerca bajamos a la capa 14 empezamos la aranjita esta serie no es como cualquier otra o sea acá más bien grabo las partes buenas de la serie en realidad como que a ver cómo explico frank pues nada esto es una serie subida en la cual pues a oranjas y todo como dije y es una serie necesito subir por ahí me glitché no pasa nada no te glitché va esto ahí perfecto y vamos a ver vamos a subir por acá tenemos muchos cubos de agua y muchos cubos de leche como saben las arenas de cueva dan dan como se dice ah frank como se dice vale básicamente dan dan veneno no coordenadas exactamente si me tiro por aquí no pasaría nada verdad o sea llegaría exacto sí sí yo creo que llegaría si me tiro por acá tengo palabras y tengo una pala como dicen no hay que bajar para abajo me olvidé de algo muy importante sí 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 antorchas bueno espero que me pueda hacer en el camino vamos a bajar de dos ahora que igual con este pico se baja enseguida vamos a tirarnos por acá vamos a hacerlo alojar con porque no ahora me muero con tala no dura diamante me acabo de caer una cueva creo no pasa nada pero no caerme a lava eso sí que me preocupa aunque yo creo que no me pasaría nada con protección 4 entonces vamos a seguir bajando por acá el hierro ya no nos interesa tenemos que seguir y vamos a ver no a ver a ver a ver tendríamos que estar muy cerca muy cerca la verdad tendríamos que estar pero en un momento chicos que estoy configurando algo acá ya escucho sonido de araña probablemente se hayan esponjado y si no tenemos antorchas vamos a creer que va a ser bastante jodido sin antorchas y eso es lo que me preocupa así acá abajo está el spawner tengo que alejarme porque si luego si llego a estar ahí con las arañas que hay me destrozan porque con el veneno va el veneno es horrible va acá encontré la cueva y ahí está el spawner verdad si ya está el spawner acá hay un creeper que lo vamos a matar no explotes por favor allá está el spawner de arañas vamos a agarrar carbón rápidamente a enserio tengo silta auge no porque tiene un cubo de agua no en serio silta auge tengo hierro verdad si traje hierro bueno entonces vamos a salir por aquí un poquito vamos a alejarnos un poco de eso porque todavía no queremos hacer cosas con las arañas entonces vamos a hacernos una mesa de crafteo unos palos que me acabo de dar cuenta que no me los hice a los palos entonces vamos a hacernos acá unos palos perfecto de esta forma pero en que estoy configurando algo lo siento mucho y vamos a hacernos un pico de iron porque porque somos así de pobres y como tenemos el touch necesitamos un pico de iron que tiramos tenemos el inventario lleno que tiramos pues no tengo ni idea vamos a poner la amena simplemente vamos a ver qué tal nos toca no traje el pico de fortuna lamentablemente no pasa nada con esto yo creo nos sobra para trabajar tranquilos ya vamos a picar perfecto y bueno no que pasa que pasa mucha gente me estaba pidiendo no ya sobre rival una serie que mi canal fue una de las mejores series que tuve y que sigo teniendo solo que con el tema del pvp no olvidado un poquito de ella pero tranquilos que es una serie que se aprecia bastante después de todo se aprecia y no no quiero perderla no es una serie que quiero que el canal siga activo por lo menos por ahora ya ilumine es verdad pero yo creo que alguna que otra se debe haber esponja vamos a poner un poquito más de antorcha por ahí no frank acabas de mira mira que estuvo a punto de romper el esponja no sé si vamos a tomar un jugo de leche con este dinero porque tengo vamos a aplicar todo esto que acá tenemos cuerda de araña para la granja de endermas muy guay pero igualmente con la granja que vamos a tener ya está vamos a elegirnos esto por acá esto no es pvp o sea que puedo estar tranquilo lo se me acaba de poner otra araña en la cara así que voy a iluminar bien cualquier momento aparece otra y me asusta bastante porque no sé es la típica el típico bicho que no me gusta muy bien la pala que no quería gastarla gasté no pasa nada vamos a ver vamos a tapar este agua nos molesta bastante para el trabajo queremos hacer y bueno no vamos a empezar no vamos a empezar un poquito de forestando acá un poco hay fran no rompas muy cuidado el esponja mira que voy a terminar usando el pico de aire porque con que llegue a romper el esponja vamos tengo que tengo que ser todo vamos a poner la torcha por aquí vamos a seguir deforestando un poquito no esta zona que parece que tiene bastante hilo que lo quiero agarrar sinceramente quiero agarrar el hilo porque con este hilo sea como sea ya tengo para la granja de endermas no porque como saben la granja de endermas no no le hice piso o sea no le hice techo va a ser con con piso y con un piso de de alfombras y hilo no es un piso que a donde no pueden hacerse de pelos vamos a agarrar por aquí de la arena así ya un poco limpiamos también la zona donde voy a también poner otra antorchita porque quiero prevenirme de cualquier ataque arañesco y bueno no vamos a seguir a ver en tengo la pala si verdad vamos a esto me sirve bastante porque también no rápido esto no no voy a agarrar carbón ahora luego lo tendría que agarrar pero ahora no tengo ganas ok vamos a romper acá esto un poco así y bueno esto básicamente le voy a explicar un poquito de que va no va un poco como en el lagazo pequeños bueno esto un poco de bajar un uno de piso bajar uno exactamente uno o sea que por acá es muy molesto esto así que yo creo que voy a voy a sacarme el cubo de leche por ahora así tengo el inventario más accesible para las cosas que quiero hacer vamos a romper esto y perfecto vamos a hacer un piso por acá no el piso va a ser de más o menos bueno esta es una granja que no sé si va a servir ok porque era de la 1.7 y como la 1.8 cambiaron tanta la inteligencia artificial de los mobs y eso espero que sirva si no no pasa nada y hago otra luego y nada no pasa nada no dejo del fauna voy a picar con esta porque si no me hago viejo hay otra granita no me piques perfecto no sé a dónde vienen la verdad pero bueno tal vez hay otros fauners cerca o algo pero bueno esto es lo malo que los mobs son jodidos para estar aquí trabajando los mobs te joden bastante pero bueno vamos a ver cuando estemos acá hay que contar uno para abajo muérete perfecto y bueno hay que contar uno dos tres cuatro o sea el medio es uno hay que contar cuatro para cada lado uno dos tres cuatro hasta acá hasta acá es esto perfecto y hay que ser cuadrados y no acá lo mismo uno dos tres cuatro serio malitos malitos zombies no keeper no no keeper a vos sí que tengo miedo con que un creeper me explote acá vamos ya tengo esto esto terminado no o sea pierdo todo así que cuidadito gran y tapa todas las cuevas y por acá otra línea más fiesta es que claro trabajar en un maya es demasiado jodido demasiado yo creo voy a me dio lagazo y esto es una serie que para los nuevos suscriptores le pasaría confuso porque es una serie totalmente diferente a lo que están acostumbrados a ver pero bueno vamos a ver esto para acá viene con la madura de esta aunque me la gasten porque con una madura de aire un fijo de muero así que ahora vamos a hacer esto para acá ya tenemos cuatro verdad para este lado también faltarían cuatro para este 1234 perfecto y 1 2 3 y 4 hasta esta altura sería más o menos si tenemos que picar todo esto en un radio de esta forma y por alguna razón aclaro tengo silta bush entonces vamos a agarrar esta la stone y ya está me paso de complicar y malditas arañas no sé de dónde salen te juro o sea yo creo que tal vez hay otro poner y un doble poner vendría bien pero eso cualquier cosa si veo que hay otro poner lo modificó luego tranquilamente y hago un doble poner no porque en este vídeo como digo es un poco para seguir con el surreal y que ustedes no se olviden de esta magnífica magnífica serie ya mucha gente estaba sin ilusión de que la volvería a subir pero tranquilo que ya está acá y vamos a ver no vamos a aplicar esto por aquí y a mí también me dura un poquito porque es una serie que me gustó bastante y me sigue gustando y cantando solo que con el tema del pvp me olvidé de ella no entonces bueno ahora voy a estar más tranquilos con las arañas porque vienen de los otros lados y si tapo todo esto ya no me joderán más entonces vamos a ir tapando por ahora así un poquito para ya no deberían de joder tanto como antes y por acá sí pero esto lo tapamos rápido rápidamente por acá y listo no se termina el problema esto sí y por ahí pueden pasar pues tapamos acá también no pasa nada esto sí y listo tenemos una zona totalmente dominada entre comillas falta de este lado que yo creo que voy a agarrar la madera y voy a tapar simplemente con madera esto da igual o sea esto es la lección de la gente y bueno ahora voy a fijarme un poquito cuánto de altura era que no me acuerdo y cuando tenga la altura para arriba hecha pues vuelvo bueno estamos otra vez y esto la verdad que da un poco igual lo podrías hacer más alto aunque es cierto que influye un poquito con el tema del spawner no entonces vamos a nosotros nos vamos a asegurar un poco de que el spawner esté bien entonces vamos a subir esto como están viendo vamos a subirlo por acá vamos a agarrar más bloques del piso vamos a subirlo desde el spawner dos bloques más para arriba y tal vez lo suba uno más todo para asegurarnos o no o sea se podría hacer con menos pero es mejor asegurarse no o sea acá sale agua y me va a joder bastante entonces voy a tirar esto y voy a agarrar tres de madera y hay que intentar subir ahí para tapar porque a ver ahí tapó tapó no tapé verdad no hice cualquier cosa a ver ahí listo va ahora sí vamos a romper esto por acá hay en serio más agua voy a terminar subiendo para tapar todo porque si esto sigue así pues mal voy vamos a tirar esto y bueno no tengo muchas cosas de comentarles no como subir es una serie que no hay muchas cosas de comentarles es más bien para que aprendan y también un poco de diversión no ver ver un poco de relax y no tanto pvp y otra línea de cueva no sé capaz que se ponían de acá pero es que es muy improbable porque tiene tantas antorchas o no sé si las arenas de cueva se ponían igual con cierto con cierto modo de iluminación bueno vamos a seguir vamos a romper este acá y yo creo que así vamos bien yo creo que así vamos bien despacio por ahora voy a iluminar un poco esto para que no aparezca en mobs no creo que me joda todo esto esto sí está bien y bueno vamos a empezar a trabajar ahora empieza el tema del agua no hay que poner agua tal que así y como me quiero librar de cubos voy a usar todos los jugos de agua menos uno o sea que vamos a usar así vamos a usar un cubo más de agua si no los libramos ya que está esto sí hay uno más vamos a usar ahí perfecto verdad sí entonces vamos a juntar esto acá y ya tenemos más espacio alimentario que no va a agarrar porquerías pero bueno no me traje el mechero verdad no bueno esto como ven falta un espacio acá que queda libre y en este espacio hay que poner escaleras las escaleras estas que tenemos por acá el tema alimentario es muy jodido pero no puedo hacer nada vamos a saltar por acá y vamos a empezar a poner escaleras de esta forma de esta forma perfecto 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 y perfecto me sobran tres pero yo para asegurarme no ahora vamos a agarrar los carteles y habrá que poner carteles en este lugar que vamos a poner carteles de esta forma esto también sirve como un tutorial no si ustedes quieren hacerlo pero bueno acá estamos en su vida no y vamos a comentarles no me gusta describir bueno un poquito algunas cositas esto no sé cuando lo estarán viendo que bueno no sé cuando lo estarán viendo la verdad pero pero bueno eso es otra cosa no vamos a agarrar el agua por acá tenemos agua por ahí y agua por acá entonces en este caso cuando las arenas vengan van a subir por acá y se irán exactamente al medio en el medio va a haber un agujero de uno de ancho porque de uno para que no para que otro modo no pueda pasar simplemente las arenas de cueva la cual miden un bloque ni las arenas normales podrán pasar solo las arenas de cueva entonces vamos a hacer un agujero por acá y puesto que ya lo hicimos para este lado el spawner lo tendríamos que tener ahí entonces voy a salir de esta forma y vamos a agarrar acá un poquito de esto que no quiero que me jodan efecto tapamos y vamos a empezar a limpiar la zona porque claramente hay que tener una zona agradable en la cual estar entonces vamos a hacer esto acá y vamos a empezar esto como ven ahí está el agujero el agujero llega hasta acá este es el problema acá hay que hacer una impresión si lo queremos hacer más para allá y yo la verdad que sí porque quiero hacer un mecanismo luego para que las deje un golpe eso ya lo haré fuera de cámara ahora sólo vamos a hacer esto simple y eso que quiero hacer pues claro necesita más espacio ya veré cómo lo hago entonces vamos a romper más por acá y acá iré una escalera yo creo bueno vamos a ver esta corriente llega hasta aquí entonces bueno no sólo lo que vamos a hacer un poco no es poner una escalera por acá para que esta corriente pues la hagamos más amplia de un mecanismo que es bastante fácil entonces vamos a seguir esto por acá en la cual acá vamos a poner un cartel verdad un cartel ahí vamos un poco más esto y agua acá entonces cualquier cosa la corriente seguirá como ven como van a ver ahora la corriente sigue y se forma acá a ver qué es compuesto vamos a poner una torcha esto sí la corriente sigue mientras cuando la mañana venga van a subir acá y van a seguir la corriente verdad entonces acá lo que tenemos que hacer para asegurarnos es romper acá y subir uno acá para asegurarnos de que las arañas pasen correctamente pero si no me equivoco es mejor tapar ahí verdad y poner acá un bloque sino cualquier cosa esto lo vemos y bueno supuestamente por ahí ya podrían salir las arena perfectamente y acá en este punto yo creo que el spawner estaría activado entonces en este momento acá vamos a tapar esto así un poco para hacer un mecanismo de valla que exactamente tenemos vallas acá o sea que esto nos viene de lujo rompemos una valla vamos a agarrar la valla por acá vamos a tirar las escaleras porque no mejor esta que oeste y vamos a poner una valla acá entonces qué pasará las arañas van a poder o sea yo puedo interactuar con ellas pero ellos cuando suban no podrán integrar jugar conmigo no entonces esto luego lo decoraré un poco y tal si vamos a romper esto para acá para tener más espacio de juego y acá ya podríamos remodelar un poquito esto y ahora un paso muy importante bueno no es muy importante la verdad es sólo para la simple manía es que en el bloque último podríamos poner un cofre yo creo que saca verdad si vamos a tapar y lo tenemos finalizado ahí vamos a agarrar una mesa de crafteo que tenemos madera sobre lo cual no pasa nada porque aparte como es un mancha la madera sobran vamos a meter esto y acá vamos a hacer un poco de palos para que para que serán cierto para que no necesitas palos necesitas un cofre un cofre sí que es lo que necesitas agarramos un cofre y para qué para hacer un hopper mejor voy a tener una idea mejor la cual vamos a hacer así el hopper perfecto y vamos a hacer un cubo de esto la verdad me da un poco igual el hierro entonces al final no usamos casi ningún bueno no usamos ninguna leche y bueno vamos a ver vamos a crear esto y lo que necesitamos ahora mismo va a ser hacer un cofre ok mejor vamos a hacer otro hopper hacemos así tenemos que usar toda la madera ok igual tenemos de sobra porque su mancha vamos a hacer un hopper más y dos cofres entonces ahora vamos a venir por acá verdad vamos a agarrar esto sí y en cual era en cual era en cual era en este bloque verdad no pero pero te fran que te distraes en este bloque verdad sí entonces vamos a poner uno de madera para señalizarlo y no perderlo y acá lo que podríamos hacer sería este bloque poner un cofre exactamente de esta manera vamos a ponerlo acá tal que así vamos a romper este vamos a poner un hopper ahí rompemos esto de esta forma y vamos a poner otro hopper no entonces esto quedaría tal que así perfecto a ver esto tal que así perfecto no habría problema no habría problema entonces vamos a subir y bueno más o menos yo estoy comentó sea comento diferente a los vídeos normales porque claramente esto es una serie sobre vida en la cual más además de divertirles es un poco para una guía para que ustedes aprendan entonces quiero decorar un poquito esto porque se ve bien feo así entonces vamos a hacerle un un poquito así un poquito de necesite y esto no vamos a ponerle ahí y vamos a poner y ahorita y dónde no entonces esto queda tapado el cofre se puede abrir perfectamente acá podríamos poner uno de cristal y eso no entonces esto estaría pronto yo creo vamos a activar el spawner y vamos a ver qué tal desean la suerte porque no sé si servirá creo que sí creo que sirve completo vamos a romper acá vamos a tirar el hierro que la verdad que no nos interesa muy poco el hierro ahora mismo en esta serie y acá está el spawner verdad entonces vamos a entrar por otro lado más accesible para lo que quiero hacer por acá y bueno empezamos rompemos la primera mejor hay que entrar tenemos que entreperse en mano y empezamos a quitar antorchas verdad vamos a quitar esta también vamos a ver la producción qué tal si sirve primero si sirve luego de la producción sacamos esa también en poco ya me van a envenenar no pasa nada perfecto y tapamos rápidamente ahora vamos a venir por acá chicos y vamos a ver qué pasa espero que esté todo perfecto no a ver vamos a ver si sirve que estoy nervioso por ver qué tal se sube por acá me quedan tres años no pasa nada y por acá está nuestro túnel y chicos qué pasa hay aranitas no qué pasa con ustedes vamos a matarlas ahí un poquito que no me caen para nada bien ustedes ok y todo quedaría acá verdad perfecto esto tiene looting verdad paja tengo vamos a ver chicos qué pasa que ya tenemos laranjita no vamos a ver perfecto no sé que no sé qué comentar la verdad no sé cuánto está de llevar al episodio me da igual lo pudimos hacer un episodio muy rápido la verdad laranja muy efectiva efectiva parece que es bastante no sé si es muy efectiva es muy efectiva pero parece que sí yo luego ya haré un portal o sea voy a empezar a decorar un poquito de esto y ya haré un portal por ahí para entrar directamente a esta zona y bueno no vamos a seguir matando por aquí ya tenemos bastantes de araña para la prueba y experiencia lo cual viene muy muy bien entonces parece que sirve muy bien lo que me gustaría ver antes de terminar el episodio es si realmente no se quedan atrapadas y sirve perfecto entonces para eso vamos a venir por acá y vamos a abrir un bloque otro bloquecito y vamos a ver no parece que pase nada no parece pero bueno cualquier cualquier cosa aparenta sorry habrán visto un corte creo creo no estoy seguro para nada yo creo que está bien solo que sonan muchas arañas no sé si las arañas sonarán por el tema de que no sé por qué sonarán la verdad pueden sonar no no sonarán porque están ahora las puedo matar por ahí también las cosas vendrían al cofre y muy bien muy bien estoy muy feliz la verdad esta granja luego haré ya un un shooter esto para que lo deje a un golpe y lo pueda matar con una mano y no va a estar espada pero como ven 38 de cuerda en cuanto dos segundos dos minutos pues eso lo que veo es que la experiencia de es que hay mejor romper estos dos agujeros para poder agarrar mejor los ítems y la experiencia por ahí y nada chicos este fue el episodio de survival al fin volvió a esta grandísima serie al canal espero que les haya gustado si les gustó denle like comenten sus clases y compartan como siempre digo y no una última cosa muy importante es que si este vídeo demuestrenme que de verdad les gusta su lugar y si llega una cifra considerable de likes mejor saber saber si no es más importante es que si este vídeo demuestrenme que hacer parte de un episodio en el último mes ok tampoco habrá mucho mucho subir al no cada semana no creo tal vez cada mes y ahora un episodio ya veremos así que nada chicos espero que les haya gustado como ya dije y nos vemos en el siguiente vídeo chicos chao